Despídete de mí Que yo me dormiré sin importar los pasos que te alejan de mí Y te imaginaré susurrándome al oído y regalándome caricia Y me despertaré con ganas de ver el sol y sonriéndola la vida Dime que sueñe bonito, que entretenga mi miedo pensando en tu risa Que busque la manera de hacer lo posible por entusar mi vida Dime que sueñe bonito, que entretenga mi miedo pensando en tu risa Que busque la manera de hacer lo posible por entusar mi vida Espera un poco más, dime otra vez te quiero y que no me olvidarás Que yo me quedaré con ganas de besarte como la última vez Y te imaginaré abrazándome tan fuerte y sintiéndome en tu brazo Dime que sueñe bonito, que entretenga mi miedo pensando en tu risa Dime que sueñe bonito, que entretenga mi miedo pensando en tu risa Que busque la manera de hacer lo posible por entusar mi vida Y en mis sueños yo te juro que tus besos serán míos y los míos solo tuyos Y dormiré como siempre pensando en que ya me queda un día menos para verte Dime que sueñe bonito, que entretenga mi miedo pensando en tu risa Dime que sueñe bonito, que entretenga mi miedo pensando en tu risa Que busque la manera de hacer lo posible por entusar mi vida Vida que sueñe bonito, que entretenga mi miedo pensando en tu risa eros, o mangeravo que juro que no meännischería